Bienvenidos una vez más a Flashados y Locos, ¿cómo les va? Muy bien, es viernes y tu cuerpo lo sabe, Nati. Flashados y Locos con el número 2, un logo naranja, nos buscan, estamos en todas las redes que se les ocurra, estamos con ese nombre, porque somos nosotros, somos Flashados y Locos. Perfecto, vamos a contarle a la gente que estamos entrando a Desenredarte, que el 28 de octubre a las 9 y 30 estrenamos, y todos los sábados de noviembre tenemos invitadas especiales que van a estar también actuando con nosotros, y las entradas ya están por la alternativa teatral. Ahí estamos. Ahí vamos, bueno, Giorgi ha preparado algo que me hizo que le imprima. Uno, para que vos leas, tenés que leerlo al pie de la letra, es para ver cómo lees vos, Nati, cómo moves la dicción, cómo haces todo. No estás preparado, así que puede salir mal, y está bien, porque está en vivo. Ahí va. Tratar de leer sin equivocarte, dice. Sí. El gato así hizo. Dice lo mismo de vuelta. El gato... Ah, no. Es... Ah, ya arrancó mal, ¿eh? Terrible. El gato cómo hizo. El gato se hizo. El gato mantiene hizo. El gato a hizo. El gato una hizo. El gato persona hizo. El gato curiosa hizo. El gato ocupada hizo. El gato por hizo. El gato cuarenta hizo. El gato segundos hizo. Mirá, bueno, ahora le doy la tercera palabra de cada oración. A ver, ¿con qué me va a salir? Así es como se mantiene a una persona curiosa ocupada por cuarenta segundos. Tremendo. 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 Terrible. Mirá. Mirá cómo por cuarenta segundos le hice hacer esa pelotude y cayó. Bueno. Y sí. Y acá tenemos esto para la gente que quiera escribirnos. Esto es un test muy simple. Pero dice, ¿cómo estás en la escala de Montaner? ¿Cómo amaneciste hoy? Y hay seis puntos, seis ítems. Dice, iluminada, eterna, enfurecida, tranquila, sobre una alfombra de hierba o volando tranquila. ¿Cómo estás en la escala de Montaner, Nati? En este momento, enfurecida. Enfurecida, mirála, mirála, está como un mar embravecido. La bandera roja y negra tiene Nati. A ver, yo, en la escala de Montaner, yo estoy en el uno, iluminado. Iluminado o eterno, en una de esas dos estoy yo. Terrible. Aguantá. Bueno, y esto, todo esto lo podía leer. Esto es según cuando cumplís años, mirá, dice, ¿cómo se llamaría tu negocio emprendedor según el mes de tu nacimiento y el día de tu cumpleaños? Por ejemplo, vamos a leer el de Nati. Bueno, Nati, ¿cuándo es tu cumpleaños? Para que sepa la gente. Yo ya sé que es el 4 de junio. ¿Cuándo es? 4 de junio. Ah, 4 de junio. 4 de junio. Bueno, tenemos, acá empieza mes de nacimiento, así que arranca con junio. Ajá. Almacenes. Almacenes. Almacenes, venga y se lo muestro, se llamaría tu negocio. Ah, y sí, yo vendo cualquier cosa, puede ser. Almacenes, venga y se lo muestro. A ver el mío, 18 de julio, yo te digo, panadería, la chupa trancas. Ese sería mi negocio emprendedor. Voy a ahorrarme comentarios. Panadería, la chupa trancas. Bueno, así que eso era lo que nos tendría, tenía que llamar a la gente. ¿Qué día cumpleaños, Pablito? 14 de mayo, 14 de mayo. Marzo. De marzo. Bueno, Pablito sería, funeraria se le hace rico. Oh, mirá Pablito, se hace millonario con la funeraria. Mariano, no, Mariano no. León. León, León, qué día cumpleaños. 13 de noviembre. Mirá, mi hija cumple el 12. Mirá, Mariano sería discoteca, discoteca, el hoyo soplador. Oh, terrible, terrible. Terrible, León en la discoteca. Tu hija, qué día, tu hija, qué día. 12 de noviembre. 12 de noviembre, sería discoteca, baja y chupe. Bueno, bien. Sí, sí. Discoteca, baja y chupe, está bien. ¿Qué más? ¿Tu hijo? Mi hijo, el 22 de octubre. El 22 de octubre tenemos peluquería, el rapidín. Mirá, mirá. Peluquero y rápido, el tipo. Bueno, bárbaro. Vamos a leer unos chistes. A ver, acá me trajo Nati, vamos a ver. Empiezo. Vamos a ver el... El mío es cortito. Vamos a ver cómo anda. Mirá, el mío es cortito, dice Nati. El mío es cortito. Para el lado. Menos mal que el mío es cortito y no la tuya. Si la tuya sería cortita, estaríamos en problema. Ahí va. Ah, anoche, claro. Anoche entró un ladrón en casa. Buscaba dinero. Me levanté de la cama y nos pusimos a buscar los dos. Mirá, terrible. Y el compañerismo es fundamental. Obvio, siempre. A ver, Giorgi, así te escucha la gente. Lele. Bueno. Juan, te tengo que dar dos noticias. Sí. Una buena y una mala. ¿Y cuál es la buena, Pepe? Voy a ser padre. Eso es excelente. Muchas felicidades. ¿Y cuál es la mala? Tu novia está embarazada. O sea que el amigo no era tan amigo. Tal cual. Vamos otro. ¿Puedo hacerlo en la cama, en el sofá, en el escritorio, en la mesa, en la silla, en el coche, hasta en el suelo? Cuestión es dormir. Claro. Y sí, se puede hacer en cualquier lado. Como tantas otras cosas. El sexo, por ejemplo. Bueno. Leer un libro. Bueno, bueno. Bueno, mami, vi a mi papi haciéndole algo a la sirvienta. Bueno, hijito, a la noche se lo contás a todos en la cena familiar. Llega la noche y la mamá le dice, bueno, pues cuéntale, mi hijito. Sucede que vi a papi besándose con la sirvienta y la subió en su escritorio y le quitó la ropa. Y le metió el... Mami, ¿cómo se llama lo que le chupás al chofer? Ah, mirá. Mirá el nene. Ojo con los nenes, que uno cree que no entienden y entienden todo, ¿eh? Mirá. Terrible. El papi con la sirvienta y la mami con el chofer. Vamos con el último. Decía un amigo que a la vida hay que ponerle azúcar, pimienta y sal. Ahora tiene diabetes, hemorroides y presión alta. Mirálo al tipo. Hay que hacerse un chequeo general, ¿eh? Se acabaron los chistes, monedas. Yo tengo más en el celular, si querés. Puedo buscar. Tengo chistes muy picantes, es muy fuerte, pero... A ver, a ver, te voy a poner. Escuchen los chistes de Short TikTok. Estamos viendo horario, ¿eh? Nos saludamos a la gente de TikTok. Hola. ¿Cómo le va la gente de TikTok y a la gente de... Estamos con Pablo X. Mosca y Leon Flax, ¿eh? Les manden saludos también. Sí, le vamos a contar al público que estamos muy dolidos, medicados, bajo depresión, porque Pablo X. Mosca se va, nos va. Va, pero no se va. Es un adiós, no es un hasta luego. Pero vino... No, queda como amigo, pero bueno, se lo va de operador. Pero vino un grande igual, ¿eh? Eh, a ver. León la tiene clara. León la tiene. No le tenía fe, debo decirlo. Alta. Cuando lo vi sentadito ahí, viste todo así como... Hola, sí, soy yo. No. No, pero al final, la verdad, me sorprendió, me sacó el sombrero. Alta porra, León. Olvidá, te mufasa, ¿viste? León, terrible. Vamos con los chistes. Bueno, estoy afuera. Está afuera el delivery, le dice la mujer al marido, le manda un mensajito. Estoy cagando, que espere cinco minutos, dice. Entonces la mujer le dice, podría ser un poco menos desubicado, ¿no? Sí, sí. Y entonces el marido le dice, bueno, tengo a Jordan colgando de la... Terrible, bueno, fue poético. Una gata española, le dice a un gato argentino. Si cogemos una ratita, porque allá, viste, dicen coger. Y el gato argentino le contesta ahí, mejor si cogemos un ratito. Cuac. Terrible, bueno. Acá me mandan una foto. Terrible. Me mandan una foto de la chilendrina besándose. Vamos en protección al menor todavía. Pará, pará, me mandan una foto de la chilendrina besándose con el señor Barriga. Y abajo un comentario dice, de alguna manera se tenía que cobrar esa renta. No. Nos fuimos al carajo. Este era un programa familiar hasta... Acá me mandan la foto de una pava llena de cosas. Tiene verdura, carne, de todo. Dice, la cena del 31, pavita rellena. Mirá a la gente que... Está buena esa, ¿eh? Sí. Esa me gustó. Esa la vamos a hacer. La hacemos esa para el fin de año. Le decimos a tu familia, vengan, que hay una terrible pava. Y no tenemos verdura. Pone un aviso en el diario el tipo. Buscamos 10 personas que quieran bajar entre 5 a 20 kilos. Y abajo ponen, es una estafa. Fui y era para descargar un camión. Qué feo que jueguen así con los sentimientos de uno. Y bueno, pero bajó de 5 a 20 kilos. Terrible. Bueno, acá me mandan... Estas son tres imágenes que me mandan. Es un caracol yendo hacia la boca de un cocodrilo. Como el caracol es de espacio, no llega nunca. Y cuando llega el cocodrilo ya murió. Entonces dice, Moraleja, no esperes tanto para comerte a alguien. Terrible, terrible. No quería terminar... Este manda una foto de un dólar con el análisis de orina arriba del dólar. Y dice, no quería terminar el año sin dejarles un análisis sobre el dólar. Mirá, el análisis de orina. Bueno, mirá. Ah, este dice... Ella me dijo... Mi mujer me dijo, ¿la pesca o yo? Ajá. Mirá. ¿Y qué pasa? Y a veces cuando no hay pique la extraño. Terrible, terrible. Esos chistes machistas. Decir, tengo hambre. Y que te respondan, hay fruta, también es una forma de violencia. ¿Vos decís? Acá lo dice. Recuperemos la risa, la cintura ya está perdida. Dice Gise. Si las margaritas de tu calza se transforman en girasoles, no lo dudes. Necesitás otro talle. Recién me paró la policía y me dijo, papeles. Yo le dije, tijera, te gané. ¿Algún abogado que me pueda sacar de la comisaría? Llamando de Mendoza, mirá. Cortá. En vivo. Son esos de que te estafan, ¿viste? Ah, mirá, me ponen... La señora de las cuatro décadas de Arjona ya debe estar cobrando la mínima. Y sí. Estaba cocinando y se me quemó un huevo. En fin. No cocinen desnudos. Este está indignado. Dice, le pedí a los reyes unas pastillas azules que duren toda la noche. Y mirá lo que me trajeron los pelotudos. Le trajeron las pastillas azules de Raid. Hijo de vos, decirte algo difícil. Sí, mamá. Los reyes magos son tus padres. ¿Ah, sí? ¿Los tres? O sea, que la mamá de Partusa. Investigaciones médicas han revelado que el Fernet más la coca más el hielo daña el riñón. El tequila más el limón más el hielo daña el hígado. El whisky más el hielo daña el corazón. El vodka más el jugo más hielo daña el cerebro. Al parecer, el hielo es una mierda, daña todo. Estoy feliz, dice este. Estoy feliz. Hoy fui a la verdulería con mil pesos y me dejaron acariciar dos tomates. No, yo hoy compré un montón por mil pesos. Mirá. Me dijo te voy a hacer pasar una noche caliente y me robó el ventilador el hijo de su madre. Terrible. ¿Querés salvar tu relación y no sabés qué hacer? Nosotros tampoco. Vendemos material de ferretería, pero a excelente precio. Un clavo saca otro clavo. ¿Eh? Mirá qué buen eslogan, ¿eh? ¿Un clavo qué? Vuelve a repetir. Mirá esto, qué interesante, qué creativo. ¿Querés salvar tu relación y no sabés qué hacer? Sí. Nosotros tampoco, porque vendemos material de ferretería a excelente precio. Y no te olvides que un clavo saca otro clavo. Aparte, si estás aburrida te pones a pintar, a revocar, a pintar muebles, sabés cómo se te pasa todo. Mirá, llamé a Osvaldo, un amigo, ingeniero, y le pregunté qué hacía. Él me respondió, estoy haciendo un trabajo de tratamiento acuatérmico de porcelana, vidrios y materiales para la eliminación de residuos óleos a base carbónica bajo un ambiente de gran presión. Mirá. Realmente me impresionó, pero no entendí una goma lo que me había dicho. Entonces le dije que sea más específico. Y me respondió, estoy lavando los platos, vasos cubiertos con ayuda de agua caliente bajo supervisión de mi señora. Terrible, mirá. Profe, llevo la música en la sangre. Tenemos problemas de circulación entonces. Mirá, se ve que no era bueno. Bueno, llegó nuestra invitada, la estoy viendo ahí. Sí, va. Ya la tenemos. A la número one. A la mejor de la Argentina. ¿Qué de Argentina? De Europa, de Latinoamérica, del mundo. De todo. Acá está Rita de Nami. ¿Cómo va? Qué grande. Se sorprendió de todo. Se sorprendió de todo el speech. Mirá, terrible. ¿Está bien ahí el micrófono? Sí. Sí, perfecto. ¿Cómo va, Rí? Bien. Gracias por invitarme. Qué lindo. Me encanta esto. Me encanta esto. Y sí. Claro. ¿Qué te gusta? Son animales de radio ustedes. Hoy empezamos medio a medio como que, bueno, pero empezamos. Sí, bueno. Hoy es viernes y tu cuerpo lo sabe. Hoy es viernes y tu cuerpo lo sabe. Es decir, bueno, ni hablar, ni hablar, ni hablar. Los papeles dominan nuestras vidas. No, ahí está el cual. Está el cual, tal cual. Pero bueno, un poco de caos viene bien en la vida a veces. Obvio, sí, obvio. Sí, sí, sí. Totalmente acuerdo. No me digas que este día no te lo vas a olvidar. Nunca en la vida. ¿Viste? ¿Viste? Aparte porque viniste vos, Rita. Sí. ¿Cómo me lo voy a olvidar? Viste, habrá sido la energía, ¿viste? De estos días que está como loquita. Como que la gente anda toda que se olvida cosas. Ojo, no sos vos también. Está todo el mundo que se olvida montones de cosas. Son días como muy... Ah, mirá. Terrible. Ah, mirá. Vamos a decirle a Rick que se presente. Que se presente ella como el más le guste. Porque nosotros hicimos una buena presentación también, pero... Ustedes se fueron, pero... Se fueron al patio ya con la presentación, o sea... Preséntese usted, Rita. Bueno, yo me llamo Rita de Nami. Soy psicopedagoga y psicóloga. Trabajo en escuelas, en escuelas públicas y privadas. Y como hobby, estudié, vengo estudiando astrología psicológica y humanismo. Ay, qué lindo, la astrología, muera. Para unir ciencia con espiritualidad, porque, digamos, empezamos a darnos cuenta que, digamos, la psicología no daba respuestas, digamos, a lo que a la gente le viene pasando, que, digamos, le faltaba la pata de lo espiritual. Así que, bueno, empecé en pandemia. Conocí todo un grupo de gente que empezamos con los Zoom, con los Meet y con gente de todas partes del mundo. O sea, estudié con gente de México, de España, de Argentina, que mi maestra es de Argentina. Este, qué sé yo, gente de mucho, mucho, muchísimo de Latinoamérica. Este, con culturas distintas donde, de repente, uno aprende, digamos, la geología seria, ¿no? La que te venden en para ti vosotras, ¿no? Claro. Tal cual. Bueno, digamos, las puedo nombrar porque me parece que ya no existen esas revistas. No, y aunque existan, acá no hay problema. En realidad es un estudio profundo, porque en realidad es un mapa de vidas, es, digamos, la carta natal, es, digamos, la foto, digamos, de cómo estaba el ciro en el momento que vos hiciste tu primera respiración en este mundo, y no te viene a decir lo que te va a pasar, sino es una caja de herramientas, que te dice, mira, venís con esto, esto para trabajar, venís con estas habilidades, y con esto a ver qué haces, ¿no? Y esto uno lo une con toda la parte, digamos, entre comillas científico, digamos, de la psicología tradicional y la psicopedagogía, para que los procesos de sanación sean más cortos. Y la gente, digamos, algo que la gente dice, yo estuve siete años en terapia y no resolví nada, puede ver más claramente que hay cosas que tienen un mix, ¿no? Hay cosas que vienen del transgeneracional, por eso también empecé a incursionar en constelaciones familiares. ¡Ah, es muy lindo eso! Que es un antes y un después en la vida. Y uno empieza a, como a, digamos, a empezar a amigarse con su historia, que es lo mejor que le puede pasar, porque, digamos, hay mucha gente muy enojada con lo que le ha tocado en la vida, y la realidad es que lo mejor que te pueda pasar es pacificar y amigarte con eso, porque ese fue, digamos, lo que vos trajiste como aprendizaje. ¿Tú cual? O aceptarlo y listo. Es lo que tenés y ya está. Sí, pues supéralo en algunas cosas. ¿Tú cual? Hay cosas que dicen, ¿qué explicación tiene esto? Y la verdad que no la tiene. No todo tiene explicación en la vida. Si todo tuviera explicación, seríamos todo un plomazo. Pero bueno, viste que el ser humano es un animal de certezas y que le encanta que le digan, es esto. Y porque busca la explicación afuera para no tener que trabajar uno. Si es esto, solucionarlo, ya está. Y ahí está el tema. Claro, mucho más fácil. Y hacia adentro, ¿no? O sea, es como dice la frase, ¿no? O sea, la puerta se abre hacia adentro. Tal cual. Y ahí se producen tremendos cambios. Y bueno, he visto, digamos, desde el ámbito, digamos, del consultorio, muchos avances rápidos en la gente. Esos insights rápidos, ¿no? De decir, es esto. Y está bueno. Porque uno, lo único que hace uno es, digamos, guiarlos. O sea, huye del terapeuta que te dice lo que tenés que hacer o que te dice, es esto, es lo otro. Bueno, ningún terapeuta tendría que decir qué hacer. Bueno, pero la gente va con la fantasía de la receta mágica. Dame la receta para ser feliz. Sí, obvio. Y la realidad es que el ser feliz es estar siendo, ¿no? O sea, ¿quién sabe qué es la felicidad? La felicidad es tan, digamos, personal, del mismo modo en cuántas personas existen en el mundo. O sea, lo que para vos es felicidad, para él no. O sea, para él es otro tipo de felicidad. Sí, sí, es como cuando uno dice, no me ama, no me demuestra amor. Porque cada uno también tiene forma distinta de demostrar cómo querer. Totalmente. El amor, digamos, hay gente que de repente lo demuestra haciendo cosas por el otro. Tal cual. Otro es más, digamos, expresivo desde lo verbal o desde lo físico. O sea, digamos. Saber leer eso, ¿no? Tal cual. Porque si no, el otro no se siente amado porque, como tiene otra forma de registro. Totalmente. Y ese es el código que hay, por ejemplo, en el tema de las relaciones de pareja. O sea, entender que no le puedo pedir al otro lo que yo no me puedo dar a mí mismo. Ese es el gran problema que hoy pasa con las relaciones de pareja. O sea, el otro me tiene que dar lo que yo no me puedo dar. Y eso no va a suceder. O sea, digamos, el otro lo que hace es complementarte y, digamos, y saber qué es lo que vos podés dar. Y qué es lo que podés. Y entre los dos arman otra cosa distinta. O sea, en realidad, la relación es el tercero. Sería como así, ¿no? Y bueno, en eso, bueno, se ve mucho en las escuelas. Bueno, la mayor parte de los problemas, por ejemplo, en las escuelas o con los chicos que tienen problemas de aprendizaje, no tienen que ver con problemas de aprendizaje puro. Son muy poquitos. La mayoría, digamos, tienen cuestiones que tienen que ver con lo vincular, con lo que pasa en casa, o obviamente con la situación económica, con problemas que tienen que ver con el ámbito más bien sociocultural o socioeconómico. Por lo cual, me puse a incursionar y puse a estudiar una maestría en familia, porque dije, acá me faltan herramientas desde el lado familiar. Y ahí las cosas empezaron a fluir distinto y las escuelas estaban más abiertas, obviamente, a esta escucha, que es una escucha activa, ¿no? Una escucha de te pongo solamente el oído. Te ponemos oído y corazón y vemos hasta dónde te podemos ayudar. Porque a veces, la realidad es que, bueno, la escuela tiene sus limitaciones como institución, ¿no? Pero bueno, a veces la familia, digamos, ha tomado a la escuela como un ámbito donde te recepciona todo tipo de necesidades, desde cuestiones alimentarias, desde cuestiones de salud. Y a veces, bueno, hacemos obviamente lo mejor que se puede, pero no tenemos respuestas a veces para todo, lamentablemente. Pero bueno, lo que pasa es que, bueno, al sacar, digamos, o que no hay tantos dispositivos de ayuda, y bueno, la escuela me lo tiene que resolver. Ni hablar en los barrios más vulnerables, ¿no? Donde la escuela, digamos, la gente confía mucho en que alguna respuesta va a aparecer. Y eso está bueno porque, digamos, a pesar de, digamos, de a veces estos dichos tan, no sé, a veces la escuela se la tiene como ahí arriba o ahí abajo, para mí la institución escuela se ha tenido que resignificar el rol que tiene dentro de la sociedad. Ya no solamente imparte conocimiento, acompaña, orienta, o sea, escucha, a veces cosas que de repente quizás los chicos no cuentan en sus familias, y de repente a veces la escuela, por ejemplo, los casos de, por ejemplo, de situación de vulneración de derechos, aparecen en la escuela fundamentalmente. O sea, no cuentan en la casa, no se lo cuentan a un amigo, no se lo cuentan a un tío, lo cuentan en la escuela. Y la escuela se tuvo que encargar y capacitar para trabajar cuestiones de vulneración de derechos de todo tipo, ¿no? Este, y bueno, la verdad que, digamos, los docentes hemos tenido que ayornarnos a que tenemos que tener ese tiempo extra y todos esos aprendizajes extras para, bueno, ayudar a los chicos a que puedan crecer como personas, porque siempre les decimos, no sirve de nada que sepas mucho de matemáticas, de lenguas, de sociales, si de repente no salís de la escuela siendo buena persona, sabiendo qué hacer en la vida, cómo comportarte con el otro, siendo un buen ciudadano. Y bueno, eso es lo que tratamos de que los chicos se comprendan, que el camino, digamos, está en estudiar, en capacitarte, en tener herramientas para enfrentar un mundo cada vez más competitivo. Tal cual. Para que ellos la puedan pasar también mejor. Y la realidad es que, bueno, lo están entendiendo y de hecho la gran mayoría ya de los chicos que están, por ejemplo, en quinto o en sexto año industrial ya están inscriptos en algún tipo de carrera o capacitación, porque no tiene que ser solamente la facultad. O sea, pueden, hay un montón de chicos que de repente se copan con aprender oficios. Claro. Cosa que ahora, por ejemplo, o sea, están muy en auge. El que te arregla zapatos, no sé, el albañil, no sé, el plomero, digamos, el que coloca, no sé, los aires acondicionados. Hay un montón de, digamos, de mucha, mucho, mucho oficio. Lo mismo que el que le arregla ropa. Antes la gente de repente... Eso cuando hay crisis, ¿viste? Antes uno lo tiraba y compraba nuevo. Tiraba y compraba nuevo. Ahora lleva todo a arreglar. Ahora va y va a chicar, va a agrandar, va a arreglar. Lo mismo los zapatos. Entonces, eso también, ¿no? Depende, digamos, la población. Hay mucha necesidad de eso. Sí. Porque a veces los chicos tienen ganas de hacer una carrera muy larga o quieren hacer una tecnicatura, algo más cortito, y quizás después se animan a algo más. O sea, realmente, digamos, a pesar de la crisis, tratamos siempre de ver cuál es el lado, digamos, más luminoso de la crisis. Y el lado luminoso de la crisis es que nos tuvimos que poner creativos y reinventarnos para afrontar un mundo que es nuevo. Y que hoy estamos educando chicos que cuando se reciban tal vez tengan que hacer trabajos que hoy no existen. Tal cual. Eso es real. O sea, hay trabajos que son impensados. No, seguro. Que van a surgir de la necesidad, digamos, de cómo venga evolucionando el mundo y, bueno, todas las necesidades tecnológicas y de prestaciones de servicios. Así que allá vamos a abrirnos a lo que nos pide el universo. Y con este mundo tecnológico que tenemos hoy, ¿cambió la gente? ¿Se perdió un poco, digamos, de los valores, el respeto hacia los docentes? ¿O no? ¿O es todo igual? Porque yo a veces escucho que dicen, ah, hoy los pibes no respetan nada, no respetan al docente. También sé que mucho de los problemas que tienen los pibes viene de la casa, viene de la familia. También escuché que depositan a los pibes en la escuela y se olvidan de todo y quieren que la escuela les solucione la vida. Pero, ¿qué hay de verdad en todo eso? Mirá, no es tan así. O sea, es como, yo creo que hay un poco de todo. Hay familias que, digamos, lo que esperas que la escuela les resuelva todos los problemas, porque especialmente, entonces, pasa eso en las escuelas privadas, donde creen que porque pagan una cuota, a mí me tiene que resolver todo. Y la realidad es que no es así. O sea, vos tenés que poner presencia, tenés que venir a las reuniones. O sea, digamos, no es solamente porque pago una cuota, ya está, tengo todo resuelto. Sí también existe, digamos, esto de que, bueno, algunos chicos tienen esto de que quizás vienen con su mamá con un reclamo donde de repente, no sé, el profesor es malo porque le puso una nota baja, cuando en realidad en otras épocas de repente hablar mal de tu docente, no sé, tu vieja, tu vieja te pegaba un brito. O te decía, epa, 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 que estás hablando de la señorita, ¿no? No, ni te preguntaba, es decir, tenía razón la señorita. Después iba a hablar con la maestra aparte, pero adelante la maestra nunca la iba a desautorizar. Igual, ojo, también hay docentes y docentes. O sea, hay dos alumnos, hay docentes y docentes, pero bueno, lo que, digamos, tiene que primar es que cada reunión tiene que terminar bien. O sea, yo lo que he participado, digamos, yo lo que trabajo es lo que se llama equipos de orientación escolar. Y la realidad es que en realidad cuando hay alguna reunión tratamos de que haya, digamos, otras personas, también hasta como, lamentablemente, uno tiene que, digamos, haber como testigos, por más que se hace un acta de cada reunión, un testigo, porque un padre puede salir y decir, no sé, me pegó, me levantó la voz, qué sé yo. Entonces tiene que haber alguien más que de repente también haga de moderador cuando la cosa se empieza a ir como medio ya de tema, empezar a decir, bueno, bueno, mire, en estas condiciones no podemos seguir hablando, necesitamos calmarnos, vamos a hacer un tiempos afuera, si quiere hacemos un descanso, quiere salir un momentito, quiere un paso de agua, o sea, porque la realidad es que, digamos, tiene que salir algo positivo. Y aparte porque también es un gran aprendizaje para los chicos ver que los adultos pueden entender. Sí, sí, la idea. O sea, nosotros le decimos a los chicos que todo se resuelve con el diálogo. Le decimos que tiene que circular la palabra. Pero si los adultos no se pueden, y se empiezan a gritar ya, es como que sí, bueno, pero me están enseñando esto, pero yo haciendo otra cosa. Es como raro. Tal cual, hay que educar con el ejemplo. Hay que educar con el ejemplo. Porque digo, no todo está perdido. Se dice, ah, está todo perdido. La educación es un desastre. Y la realidad es que, a ver, hubo cosas que... Empieza por casa la educación. Totalmente. Sí, sí. Y aparte que, digamos... Vos ves al chico y ves a los padres. Sí. Vos ves al chico y decís, ay, la que me espera en la reunión con estos padres. No, no, a veces. Sabes lo que me pasa a veces con los chicos, algunos vos lo ves que es medio disruptivo, y cuando conoces al papá o la mamá... Te entendés todo. Lo mirás y decís, te perdono todo. Claro. Ya te entiendo, mi vida. Claro, claro. Te perdono todo. Ya te entiendo. Es así. Pero yo veo que los chicos tratan de hacer lo mejor posible. Son, a veces, extremadamente comprensivos con sus papás. Que eso también tratamos dentro de todo, de que ellos se puedan también reconciliar con su historia. Algunos vienen con historias muy pesadas, de familias muy disruptivas, pero muy... Y la realidad es que llevar esa mochila toda la vida no les va a servir de nada. O sea, lo que te va a servir es decir, bueno, ¿qué pude capitalizar de esto? Y lo venimos trabajando todos los años para que ellos puedan tener su mejor versión. O sea, esto de... Ah, yo no estudié porque mi mamá, porque mi papá... No, no hay excusas. Si vos no lo querés, es porque vos no querés. Tal cual. O sea, tratamos de que hay que responsabilizarse, o sea, de las decisiones que uno toma. O sea, pues yo siempre tomo una frase de Rolón que a mí es genial, que dice, en la vida no hay decisiones ni buenas ni malas, hay solamente decisiones. Tal cual. Y lo que sí es importante es poder hacerse cargo de las decisiones que uno toma. Tal cual. O sea, en el momento vos tomás esa decisión y pensás que era lo mejor. Y sí. En ese momento. Pero tal vez después cambias de idea. Tal cual. Está bien cambiar de idea. Y obvio. Yo pienso que la vida es una prueba constante y cada uno tiene que ir haciendo las cosas que le gustan y ir probando, ir cambiando. Cuando vos te quedás en el mismo lugar siempre, bueno, ahí es complicado. El que no arriesga, no gana. Yo siempre digo que es mejor arrepentirse de lo que uno hace a lo que uno no hace. Tal cual. Tal cual. Hay que hacer... ¿Y te equivocás? Bueno. Pero hiciste. Claro, mejor pedir perdón que pedir perdón. Olvidate. Yo soy esa. Me quedé colgado con algo que dijiste al principio cuando te presentaste. Como que vos estudiaste psicología y un montón de cosas, pero también te pusiste a estudiar la parte... ¿Constelación familiar? No, no. La parte más espiritual porque dijiste faltaba eso. Y es muy loco porque la gente vive loca. Vive como a dos mil por hora, ¿no? Sí. El no registro. La realidad es que lo que más, digamos, llama la atención es que la gente ha perdido el registro del cuerpo. Claro. Perdido el registro de todo. Entonces, por ejemplo, perdido el registro del cuerpo es esto. Por ejemplo, no sé. No saben... O sea, tienen sueño y el cuerpo te pide dormir. Y no dormís. Te pide comer y no comes. Te pide ir al baño y no vas al baño. Claro, después voy, después voy, después voy. O sea, te va dando señales, ¿no? Te duele algo y vos venís como, bueno, me tomo un ibuprofeno, me tomo un padre. O sea, hasta que aparece algo que se llama enfermedad. y ahí ya no tienes otra manera que escuchar el cuerpo o sea el cuerpo te viene golpeando la puerta llega un momento que lo va a tener que escuchar y digamos en un momento de una concepción de que el cuerpo estaba separado de las emociones pero la realidad es que el cuerpo es o sea las emociones también hacen cuerpo y esto lo vi mucho en la maestría e incluso la piel digamos no es el fin del cuerpo o sea la piel es una membrana semipermeable que intercambia información con el medio ambiente por lo cual el cuerpo no termina en la piel o sea estamos unidos al medio ambiente en donde estamos o sea que en realidad hay una visión y esta es la visión que nos dan los filósofos por ejemplo brasileños que están muy de avanzada y trabajando esto de que todos hacemos cuerpo y el tema es hasta qué punto al cuerpo lo integramos o lo partimos en diferentes partes esto es mente esto es cuerpo este es el hígado y estas mis emociones y no porque en realidad todas las enfermedades digamos más disruptivas todas tienen un correlato emocional que no fue escuchado que tuvo no como llamadas de atención y uno no fue escuchando entonces digamos esto es lo que viene haciendo un montón por ejemplo la que fue la la precursora es alguno debe haber leído el libro usted puede sanar su vida el vice es una genia pero es muy bueno tiene afirmaciones todo por ejemplo dolor de cabeza una afirmación o no problemas de vista una afirmación y la mayoría generalmente es yo me creo yo valo yo valgo yo soy yo soy no todas las firmaciones positivas con uno porque en realidad es eso son como pequeños mantras que el cerebro es tan sonso que se cree todo lo que uno le dice entonces claro si vos te decís a vos mismo soy tonto soy tonto soy tonto no soy merecedor vas a salir salir o sea aunque seas el mejor del mundo vas a salir digamos siendo una persona que te crees no merecedora y vas a traer cosas que van a hacer que redondes para abajo en vez de vos decís yo puedo yo puedo yo puedo vas a poder tal cual o sea quizás hoy puedas un poco menos pero mañana vas a poder un poquito más yo tenía un psicólogo que decía hablate siempre como si fueras tu mejor amigo tal cual porque uno al amigo no le diría nunca vos no podés vos sos un tarado te das cuenta que no podés no nunca aunque uno piensa que no puede le diría igual bueno intenta vos podés jata anda por acá la verdad fui medio pero mañana lo vamos a mejorar claro digamos y siempre le tira para arriba a uno para subir el ánimo entonces uno tiene que hablar como si fuera su mejor amigo pero es verdad viste que a veces vos decís no esto a mí no me va a salir y no te sale ni de casualidad y no ya lo decretaste sí a veces igual hay cosas que no son para uno o que no es el fuerte de uno quizás no y uno digamos lo que tiene que hacer es digamos mirarse con sus limitaciones y mira qué sé yo yo no me encanta cantar pero yo estoy para cantar en el baño y lo hago igual y no importa pero no estoy para hacer no sé valeria lynch claro no pero uno canta por felicidad no para agradarle a otro canta porque te hace feliz a no para vos que tanté como el culo no las puede hacer para mostrar y hay otras cosas que son para tu mundo interno para que te hagan bien para compartirlo con amigos lo más importante o sea a este mundo uno viene a ser feliz no viene ni a cumplir roles digamos estos roles que nos ponen mamá papá no sé laburante pintor o sea uno viene solo a ser feliz porque es lo único que te vas a preguntar en el momento que te vayas de este plano o sea la gente que está digamos por irse ninguno se lamenta por no haber tenido una casa ni haber viajado ni haber no sé trabajado más o sabes lo que la gente lamenta no haber compartido tiempo con las personas que ama o sea o sea entonces ahí está el secreto o sea de qué manera yo administro mi tiempo tal cual es eso ese es el tema no el dedicarle tiempo a alguien eso es lo más valioso para mí porque vos vas y te tomás el tiempo para ir no sé a tomar mate con tu vieja es mejor que si le compras una casa por ahí es que no importa la cantidad de tiempo quizás a veces me pasa que tengo un tiempo recortito a veces entre un cole y pasa y me tomo dos mates porque quizás son dos mates de verdad pero eso pero vale un montón porque a mí me significa o sea a veces hacemos cosas más a veces pasa que de repente no podés verte por X motivo pero lo importante es que realmente te nazca de corazón y que sea algo que realmente deseas no un tengo que sino tal cual y el que te quiere ver busca el tiempo si yo siempre digo lo busca uno siempre tiene tiempo siempre tenés tiempo para lo que querés hacer y el que dice no tengo tiempo mira yo tengo una amiga que vive en Estados Unidos ya hace muchos muchos años los 90 y la verdad que tenemos una comunicación espectacular que a veces no la tengo con amigas que viven acá tal cual en Buenos Aires o sea tal cual y ella está en Miami y yo estoy acá nos hacemos videollamadas veo a su nieto o sea y la realidad es que ella se fue de acá en el año 95 y sin embargo la amistad digamos yo digamos obviamente que hay una distancia en kilómetros muy grande pero digamos no se cortó la comunicación o sea estamos al tanto de lo que le pasa a cada una no pero a veces uno viste mismo acá su vida cotidiana vive a 2000 por hora y por ahí no te ves con tus amigos yo valoro mucho la amistad mis amigos son como mi familia mis hermanos y por ahí pasa un año un año y pico y no nos vemos pero si yo necesito algo yo sé que los llamo y a los 10 minutos están en mi casa y viceversa eso es lo más grande que te puede pasar y eso es un gran valor ese es un valor enorme una de las cosas que viene pasando también mucho es esto de empezar a considerar y ya va a cambiar tal vez a nivel legal también en que los amigos son considerados familia igual que las mascotas a veces digamos la familia no es un lazo sanguíneo tal cual a veces coincide estamos de acuerdo y a veces no coincide o sea si vos tenés un problema a veces de repente pero antes de estaba esto es un lazo sanguíneo los lazos sanguíneos es algo aleatorio o sea me tocó tal cual pero el amigo la pareja el amigo uno lo elige se elige se elige incluso aunque sea totalmente distinto a vos pero es una persona que vos decís tengo un problema levantás un teléfono y lo tenés ahí sí a los 10 minutos está en tu casa la mascota ahora se está por ejemplo a nivel leyes pensando en poner por ejemplo un día de licencia y se demora una mascota sí tal cual porque son parte de la familia compartes muchos años con una mascota uno se encariña como un miembro más sí obvio y bueno ya hay la dinámica digamos de lo que es familia o sea ¿qué es familia? es donde yo puedo ser yo mismo sin ningún tipo de juzgamiento o sea y estoy tranquilo ahí hay familia tal cual que a veces elige y a veces toca la que toca o a veces elige sí si la que toca y obviamente que la que toca porque bueno viene de los lazos sanguíneos y bueno uno tiene que digamos tratar de entender que el otro hizo lo mejor que pudo en ese momento o sea qué sé yo no todos hemos tenido qué sé yo padres este digamos de avanzada como ahora pero sin embargo tenemos que pensar que muchos padres han venido digamos con una educación y con una formación y una manera de pensar donde el rol de padre era ese y era el aprendido y para ellos estaba bien porque ellos fueron criados así entonces hicieron lo mejor que pudieron con lo que sabían por lo cual esa era su limitación y uno lo que tiene que hacer es bueno abrazar ese padre esa madre y tomar lo mejor que te ha dado y lo mejor que te ha dejado y me parece que esa es la mejor parte en lugar de vivir con ese enojo perpetuo que pasa mucho y en el consultorio se ve muchísimo esto de el padre o la madre responsable de las cosas o sea ya estamos digamos en una etapa de evolución con la gente donde ya no ya papá y mamá no son responsables o sea a ver hacerte cargo de digamos de qué cosas no hiciste o hiciste diferente a ver pudo influir no sé algo pero en realidad el que toma la decisión final sos vos si no aparte yo siempre digo que no hay un librito que diga como ser padre como ser madre es un aprendizaje constante y cada uno hace lo que puede como puede y con los recursos que tiene después el día que vos seas padre hace lo que vos quieras pero enojarse con los padres no es real es el enojo con vos que lo estás transportando a otro si ahora podemos proponerlo eso que los chicos vengan con un manual instrucciones sería todo más fácil y táctil por ahora no vienen con eso ni con el pan abajo del brazo como dicen salvo que sea panadero le vamos a hacer la pregunta flayada pero yo le quiero hacer más pero ya nos tenemos que ir pero no hay tiempo de hacer una pregunta más no es insobediente viste no hay más tiempo y dale que dale que dale e insiste gente el día que entienda yo digo hay que hacer la pregunta flayada la pregunta flayada es si vos te encontrás una lámpara mágica tipo la de aladín pero te puede conceder un solo deseo no tres y para vos para vos porque a veces no felicidad para mis hijos no algo para vos y que puede ser flayado volar tirarte pedos de colores lo que vos quieras que pedirías ay si le pediría retroceder 25 años atrás mira mira genial volver en el tiempo y cambiarías las cosas o es para volverlas a vivir las mismas porque te encantaron haría algunos cambios harías algunos cambios sutiles mira me gusta me gusta si porque viste que hay gente dice volvería y él era lo mismo y sos un boludo claro lo que hiciste mal cambialo cambios estructurales no pero unos cambios sutiles que realmente cosas pequeñas pequeñas tendrías que volver 25 años atrás pero con la experiencia y la sabiduría de hoy y eso estaría bueno estaría bueno claro pero eso no lo tengo asegurado eso no lo tengo asegurado si lo tendría asegurado sería genial lo podés pedir es flayado ah es flayado y listo con la experiencia de ahora sí con la experiencia de ahora y si volvieras atrás 25 30 50 tenés el poder de volver ¿qué le dirías a esa niña que sos vos con la sabiduría que tenés hoy ¿qué le dirías? que no tenga miedo vamos no el miedo no conduce a nada no nunca yo aprendí a no tener miedo con el tiempo el miedo hace mal porque paraliza a veces hace bien porque uno dice opa atento acá pero el problema está cuando te paraliza y yo te voy a preguntar algo más ya que estamos ahí sí ya porque viste que todos te preguntan ¿y vos qué querías ser? ¿qué te gustaría ser? yo te voy a hacer la pregunta al revés ¿qué te gustaría no ser? ay no me desde una profesión o desde como persona como vos no me gustaría ser una persona que que hace cosas deshonestas y y ponerle no sé se llena de plata tiene supuestos un montón de amigos y éxito pero cuando llega a su casa se da cuenta que todo eso es trucho claro bueno tal cual yo siempre digo que lo mejor es dormir tranquilo que eso no tiene precio nosotros lo decimos medio cómico en una obra que estamos haciendo ahora en un pedacito pero hay una cosa que decimos que es real hay felicidades que son fisticias que vos estás feliz por fuera y por dentro estás hecho mierda es como las felicidades en las redes sociales nadie se saca una foto en las redes sociales llorando pasando la mano bueno ahora se usa también en tiktoks en vivo y dicen porque no sabes lo que me pasó y lloran y lloran y tienen un montón de vistas se ve que a la gente le gusta eso como ay está sufriendo si querés llorar llorar pero por lo general las redes sociales la gente muestra lo bonito y a veces de repente uno sabe y dice mira esta foto pero si en realidad lo que pasa es esto bueno las parejas que se muestran re felices fotita a fotita y después se matan fuera del instagram pero en el instagram son re felices no crean todo lo que ven todo lo que escuchan por eso yo le digo todo en vivo hay que decírselo tal cual la gente dice como se lo dijiste a la gente le gusta eso nosotros nos decimos todo en vivo nos retamos nos retimos todo ay chicos gracias pará pará como te puede encontrar la gente en las redes como te pueden encontrar en las redes bueno con mi nombre o sea no hay nada raro Rita se olvidó su nombre Rita Denami Rita Denami y si no bueno mi página web www.ritadenami.com.ar y ahí te pueden consultar por un montón de cosas por psicología por cosas espirituales si hay con ganas de preguntar muchas cosas más pero bueno puede venir otro día mirate el programa pero si pero si cuando quieras cuando quieras nos vamos a despedir como siempre como siempre les digo la vida es corta el momento es ahora disfruten que es viernes y que más Georgie y eso disfruten la vida que son tres días y ya pasaron dos gracias y que nos tiene una frase Rita que nos tiene una frase Rita ya ya el momento es ahora es ahora es ahora esa es igual que yo nos vamos cantando la canción de Flachado si vamos mirá vos haces cuenta que la sabés mirá vamos bailá Pablito es que es viernes león también león Flax que baile Rita también mirá mirá como baila Rita mirá hoy es viernes de acá nos vamos de joda olvídate mirá la energía de esta mujer tremendo Pablito somos playados locos esta la cantamos nosotros Rita somos nosotros escuchá como ladramos Nati yo a dúo muy bien se quedó helada Rita no lo puedo creer me sorprende no me sorprende me sorprende mirá ahí viene lo más importante mirá vení a vernos al teatro que te vas a ir flachado nos vemos el viernes que viene como siempre 20 horas lo queremos chau chau nos vamos con Rita nos vamos con Rita nos vamos con Rita nos vamos con Rita nos vamos con Rita